Bienvenidos al acto de entrega de la más alta distinción que el Gobierno de Aragón otorga en la escritoria literaria. De los escritores aragoneses, bienvenidos a la gala de entrega del premio de las Letras Aragonesas 2010. Este galacón reconoce la labor continuada o de especial oportunidad e importancia de personas, instituciones o entes aragoneses en los ámbitos de la creación e investigación literarias. Bienvenidos también a este espacio de escritura, adicentemente el donado Instituto Aragones de Arte y Cultura Contemporáneo Pablo Serrano. En esta ocasión, este galacón es poesía y lleva el nombre de un zarabajal. Este premio es el reconocimiento a una larga trayectoria que el protagonista de este acto comenzó cuando tenía 16 años y que en estos momentos es todo un referente para otras generaciones de poetas y escritores. A finales de los 60 comenzó a recitar y se publicaba sus primeros trabajos en los 70 y destacó muy pronto por la crudeza de sus textos. En su etapa marileña lleva una poesía más existencialista, más preocupada por la soledad y el paso del fin. Ha sido traducido, ha publicado artículos en diversos periódicos y revistas de cada nacional, editor fundando la colección Puyate, poesía del 77 y la revista Malvís en el 88, poniendo en comunicación a la poesía galonesa con la poesía que se hacía en el resto de España. Ha publicado más de una veintena de himnos y es coautor también de la letra del himno y la obra del premio de las letras galonistas para una noche de recuerdos y tal vez de alguna sorpresa. Gracias. Pero antes, pido la presencia en el actriz de directo al general de la legislatura, don Miranda, que explica nada la documentación del jurado de la decisión de la Gobernadora. No sé qué le da, consejero Ángel, a quienes son mi las, voy a apretar una decreto de 24 del 2011 de 8 de febrero del Gobierno de la Bamba porque se ha todavía terminado la letra de la mesa de 2.10 a don Ángel Vind. Dice así, de conformidad con lo dispuesto en el decreto 253 para 2019 de octubre, por lo que se demoran los premios de la creación literael. modificado por el decreto 235 a los 12 de julio por el que se instruye el premio de las letras aragonesas y en la orden de 7 de julio de 2010 al departamento de Educación y Deporte por la que se ponga el premio de las letras aragonesas 2010 vista la propuesta acordada por la dignidad, el jubilado en su conveniente del 16 de diciembre de 2010 y el presidente de la Consejería de Educación y Deportes de Vigilación del Gobierno de Aragón dispone Artículo único, otorgar el premio de las letras aragonesas en 2010 a don Ángel Vinta Casales de acuerdo con la propuesta elevada por el jurado constituido al efecto por el valor de una obra poética e importantísima dentro de una historiografía literaria aragonesa fundada en la poesía española pero expresada como un lenguaje renovador adherido a su compromiso estético y humano Zaragoza, 8 de febrero de 2011, el presidente del Gobierno de Aragón, Martín de Iglesias, de Co, la Consejería de Educación y Deportes, María Victoria, doctora Lula. Gracias. 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 Gracias.